Buenas a todos, menos a uno aquí padrino, estamos en un tutorial de Arma 3 y en este tutorial os voy a enseñar a cómo hacer teletransporter, ¿vale? Este es un pequeño comando que es muy muy sencillo, luego os enseñaré cómo se pone y lo que hace es lo siguiente, le damos a la rueda al ratón en el objeto, en este caso he puesto un cartel y arriba a la izquierda estáis viendo que pone viajar a posición 2 y viajar a posición 3, le damos a viajar a posición 2 y nos lleva, nos ha llevado de ahí a aquí, le damos a posición 3 y nos lleva al otro extremo. De aquí a aquí, ahora quiero volver al punto inicial, al cartel del fondo, le damos a posición 1, ¿vale? y he pasado de allí a aquí directamente. Vale, padrino, ¿cómo se hace esto que me interesa mucho? Pues no te preocupes que te lo voy a mostrar, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Necesitamos un objeto cualquiera, el que os dé la gana, ¿vale? Eso lo primero, lo segundo, cada marcador, depende de cuánto vayas a poner, cada marcador tiene que poner un nombre, ¿vale? He puesto este, bueno, el nombre que venía ya, porque este, quiero decir que antes que nada, este comando lo ha hecho un compañero del clan MSOE, ¿vale? Del clan en el que estoy yo, y lo he querido compartir con todos ustedes, me ha parecido que es muy, muy, muy bueno, ¿vale? Para que os interese saberlo, ¿y cómo funciona? Bueno, en principio, el comando es solo hasta aquí, ¿vale? Hasta el punto y coma que hay aquí. Todo lo verde es otro, se repite, ¿vale? Es para ir a otra posición. Yo he puesto, está puesto por dos veces. Pero realmente el comando es uno, solo es esto el comando, ¿vale? Lo que tenéis que cambiar aquí, todo esto lo dejaré en la descripción, ¿vale? Yo dejaré en la descripción hasta aquí. Lo copio y pego, y solo tenéis que copiarlo y pegarlo en vuestro objeto. Vale, solo tenéis que cambiar lo que está dentro de las comillas, ¿vale? Aquí ponéis lo que os dé la gana, viajar a bunker, viajar a barco o teletransporte a donde sea, ¿vale? Lo que queráis poner. Luego, aquí, en las siguientes comillas, ponéis el nombre que le hayáis puesto a este marcador, ¿vale? Y aquí se repite lo mismo, ¿vale? Que Liberty Area es este marcador, ¿vale? Que es el que pasa de este a este, el teletransporte. Vale, eso, lo que está en las comillas es lo que se cambia. Recordad que en la primera es el nombre del título que va a salir en el cartel. Cuando le hagas la roda al ratón es lo que va a salir, es esto, viajar a posición 2. Y luego, esto es el nombre del marcador que hayáis puesto, a donde vamos a ir teletransportado. Y por último, es la altura. Esto es el número de metros, si quieren entender. Vamos a aparecer, si por ejemplo, aquí hemos aparecido pegados en el suelo. Pero si por ejemplo ponemos un, no sé, un 10, vamos a aparecer, pues a 10 metros, ¿vale? Vamos a probarlo para que veáis. Que ya directamente en el aire y caiga al suelo. Uy, vale. Vamos a ver esa posición 2. Me eneste viendo, ¿verdad? Bueno, me he matado. Pero, para que lo tengas en cuenta, que es la altura. Solo tenéis que cambiar eso. Solo tenéis que cambiar esto, esto, esto y el número, ¿vale? Luego esto es, pues, para otro TP. Y luego en el marcador, recordad que tenéis que poner el nombre que queráis. Que es el que vais a tener que poner exactamente aquí. Si queréis poner varios TP, como yo he puesto. O sea, que un objeto, que en el mismo objeto, tenga varias opciones. Pues, simplemente, por ejemplo. O sea, esto vendría así. Pues, si queréis poner otra opción más. Simplemente le dais a copiar y pegar. Lo copiáis y sustituís. Por ejemplo, supongamos que pone exactamente lo que pone aquí. Pero bueno, viajar a posición 2. Pues, aquí ponéis otra cosa. Que queréis ir a otro sitio. Y aquí cambiáis el nombre también de marcador. Y aquí, pues, la altura que queráis poner. La altura es por si, a lo mejor, queréis empezar ya en un... En el aire, cayendo en paracaídas. Recordad poneros en paracaídas antes de saltar. Porque no es como el salto-halo, el script, el comando que está por ahí. Automáticamente te ponen en paracaídas. Aquí tienes que ponértelo manualmente. O si queréis empezar en un barco, pues, ya sabéis que la altura del mar es otra. Y tenéis que ir jugando con la altura. Eso ya depende del terreno. Así que, nada. En principio, era esto. No es nada difícil. Espero que lo hayáis entendido. Y espero que me hayáis explicado bien. Y, nada, espero que os haya gustado este pequeño comando, ¿vale? Y, nada, ya sabéis, si os ha gustado, dejar un buen like. Suscribiros para más tutoriales y más misiones de Arma 3, etc. Y, nada, todo el que esté interesado en unirse al clan MSOE. Mando conjunto de operaciones especiales. Tenéis en la descripción la página web nuestra. Y toda la información está en el foro, ¿vale? Así que, nada. Nos vemos en otro vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.